Música Estamos muy contentos de haber trabajado, haber hecho esta promoción y haber llegado ya prácticamente, estamos llegando al punto final, esperando bien como vos decís este almuerzo. Alguien, y otro récord más que se rompe, otra marca más, 580 embarcaciones y no verás. La verdad que sí, la verdad que bueno, este es el trabajo que se realiza todos los años para seguir creciendo, y seguir creciendo con esta isla del circuito, sigue creciendo el Chaco, y por supuesto el apoyo de nuestro gobernador y por lo mismo tiempo que le da, se empuje a este evento del circuito. Para ser principiantes hay que la pieza mayor, ¿De cuánto centímetros? 95 centímetros. ¿Tu nombre? Iviana Fernández. ¿Equipo número? 024. ¿De dónde sos, Iviana? De Volvete, capital. Música 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 Música